9 de la mañana, 8 de la mañana en Canarias y en el Reino Unido. Les decía que vamos a comentar, aunque sea brevemente, la noticia que trae el mundo. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid cita a la fiscal superior que recibió la orden directa de García Ortiz de difundir los datos reservados del novio de Ayuso. Es que no es solo lo de Begoña Gómez. No, no, no. Es que tenemos lo de Coldo, tenemos lo del registro de la sede del Consejo Superior de Deportes el otro día donde apareció el contrato ese firmado por José Manuel Franco. Tenemos lo de García Ortiz que lo mismo le anulan el nombramiento y lo mismo le empapelan por el tema de lo del novio de Ayuso. Es que le están empezando a crecer los enanos a Sánchez en su circo a una velocidad brutal y una multiplicación de frentes que no sé cómo demonios. Tenemos, y no quiero ser repetitivo, pero tenemos la amnistía que está siendo recurrida también. Incluso desde ese recurso que se ha anunciado desde Castilla-La Mancha, bueno, eso es muy materia viscosa, ¿no? Pero sí, sí, hay muchos frentes por eso, claro, para él es un obstáculo incómodo, ¿no?, el Poder Judicial. Pues está claro que es un punto de inflexión el que vive ahora mismo el país y el gobierno con el presidente a la cabeza porque al final se junta gobierno, Estado, presidente, porque es lo que ha ido implantando esta especie de, bueno, esta especie sin especie, de autocracia. Es un punto de inflexión y los tribunales muchos están haciendo su trabajo, algunos mejor, otros peor. Y por eso la caza mayor es el Poder Judicial. Eso es el objetivo sí o sí del Partido Socialista porque si termina controlando el Poder Judicial y a esto la acompaña ese votante fiel con lo que le da unas ciertas mayorías o unos ciertos alivios por mayoría absoluta, es verdad, que sigue sin tenerlo ni en encuestas ni en nada. Pero bueno, él ya sabe que sus apoyos lo va a tener siempre porque al final lo que va a seguir haciendo Pedro Sánchez es regar, regar, regar. ¿Quieres que te riegue Bildu? Te riego Bildu. ¿Quieres que te riegue Puigdemont? Te riego Puigdemont. Al final todo se... hay que follow the money, ¿no?, que dicen siempre. Pero es verdad que este punto de inflexión es fundamental y por eso, te guste o no y haya resoluciones que le gusten a los tuyos o no le gusten tal, hay que respetar y mucho la labor judicial porque como consiga tumbar el Poder Judicial nos esperan tiempos oscuros, pero muy oscuros porque esto... esto de... no, no, esto no puede ser Venezuela, Europa... Europa, olvidad de Europa. La propia carta, la segunda esta que publicó ayer, ya es coactiva con respecto al Poder Judicial, con respecto al juez que está investigando a Begoña Gómez. De una forma sutil, si quieres, pero es una forma de coaccionar... Y luego, además, lo curioso es que el abogado defensor de esta causa antijudicial es un juez expulsado de la carrera judicial, que es Garzón. Es decir, las referencias... ahora que hablábamos de las tertulias que se ven y tal... Pues en alguna tertulia de cuyo número no quiero acordarme, a quien apelan constantemente como algo... Como experto, ¿no? Como experto, efectivamente. Claro, como experto. Es a Garzón. Así que nos damos cuenta, que además con relaciones personales también muy... Personales con quien las tiene, laborales con el narco, no nos olvidemos, es que aquí parece que no se hablan de las cosas, es que el narcotráfico está presente en el Estado y Garzón es abogado de narcotraficantes. Esto es así y habría que hablar del grupo de Puebla, entre otros, del gobierno colombiano, etc. Pero el asunto del Poder Judicial sí, sí, es que es lo más preocupante porque ya estamos viendo que no solamente en la escenografía se está pareciendo mucho España, ya no voy a personalizar en el Partido Socialista, se está pareciendo mucho a Venezuela. Trajimos asesores de Maduro y les metimos en el gobierno. Es algo evidente, ¿no? Si te traes a Los Monederos, Iglesias, Montero de turno y les metes en el gobierno, pues al final dos que comparten colchón se vuelven de la misma condición. Y ahora tenemos a Zapatero, asesorando a Maduro. Claro, no, no, no. Zapatero, asesorando a Maduro, las hijas de repente ganando dinero a Espuertas o una agencia de comunicación o de marketing o lo que tengan con tres o cuatro empleados que de repente tienen contratos multimillonarios. Si es que es todo obsceno. Pero por eso es tan obsceno, esta corrupción es tan obscena y tan evidente que como no está pasando nada, ellos siguen adelante, siguen sacando pecho. Si hubiera aquí un parapeto, hasta aquí hemos llegado, ayer Begoña Gómez no estaba en el meeting de Sánchez. Pero ellos ya, es una huida hacia adelante tan grande que como les salga bien, tenemos pronto a Pedro Sánchez vestido de militar, con sus medallas aquí, como los bananeros. Y dices, eso es exagerado. Ella ya es que en Venezuela decían en su momento que Venezuela no podía ser Cuba. Eso es la verdad. Llevo diciendo yo eso años. Venezuela no puede ser Cuba. Venezuela ahora es Cuba o peor que Cuba. Porque en Cuba por lo menos hay una falsa pacificación. Claro, los pobres, el hambre no te permite... Pero bueno, en Venezuela además, si tú levantas la cabeza, te la cortan. Esa es una alerta que lleva sonando mucho tiempo. Y Europa no impide nada porque Europa se sienta en la misma mesa a cenar con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez y hace negocios con Maduro y hace el juego a Putin y hace el juego a China. Efectivamente. Y cuando me responda y de repente vamos a darle un a votar todo el mundo aquí a Catar y dices, ¿por qué? Ah, coño, que tenía esta señora bolsas de basura con millones de Catar. Es que Europa es corrupta. Pero es corrupta por la partidocracia a la que volvemos a llegar. Es que Europa no va a impedir eso si a Europa le conviene. Al menos esta Europa, confiemos en que haya un giro el 9J. El domingo, claro que es importante. Esto de todo el mundo de, no, yo no voto. Yo voto al primer friki que tenga por aquí, que va a echarnos una risa, ¿no? Como cuando se votaba al delegado de clase y te reías y ponías nombres de cachondío y tal. Bueno, bueno, vamos a... Que yo fui delegado de clase, ¿eh? No, 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 pero la gente no votaba al que se presentaba serio. Votaba al de Roma y para que el profesor leyera un nombre ofensivo y dijera, ya está liándomela. Lo que pasa es que en el caso de Sánchez es que es un... Eso de que Europa nos salvará, que es como encomendarse a acogerse a sagrado, ¿no? Aquí en España es muy común, ¿no? De Europa, Europa, Europa. A ver qué Europa, por cierto, también. Y a ver, por cierto, qué correlación de fuerzas surge después del domingo en unas elecciones. Que es verdad que antiguamente las europeas parecían muy lejanas, pero ahora se han convertido en un escenario político para España esencial, ¿no? Pero es que hay que reconocer o hay que recordar que Sánchez es muy dócil para Europa. Es un chollo tener a Sánchez. Entonces, ¿cómo lo van a derribar desde Europa? Es absurdo pensar eso. Sánchez es ideal para determinados intereses europeos. Sí, sí, para los lobbies es que Sánchez se mueve. Y por ahí es por donde me gustaría yo saber esas conexiones. Tienen que existir. Eso no es casual. Sí, no sé si ya están tan personales de él o del partido. A ver, que parece que el Partido Socialista era un partido blanco y limpio y Sánchez ha venido a emponzoñarlo. A mí cuando sale... El peso es bueno, ¿no? El peso es bueno. Sí, no, no. El peso es bueno de Paz y tal. Eso ya es. Eso es tremendo, es tremendo. Pero tremendo. De Castilla-La Mancha. Bueno, como es Castilla-La Mancha, ¿no? Digamos que aquí como todo el mundo se centra en Madrid, en Barcelona, en las grandes capitales, tal, o en las grandes comunidades, pero Castilla-La Mancha habría que verlo. Pero a mí que salga Felipe González dando elecciones. Sí, sí. Vamos a ver. Como yo. Ustedes son muy jóvenes, pero yo recuerdo todavía la campaña electoral de 1982 donde Felipe González ganó por mayoría absoluta. Aquella campaña, el cartel que llevaba el PSOE decía 100 años de honradez. Y cuatro años después, en 1986, pues alguien empezó con las pintadas en las paredes. PSOE, 100 años de honradez y cuatro de gobierno, ¿no? Y 40 de vacaciones. Y 40 de vacaciones. Por su falta de oposición al franquismo. Sí, pero volviendo. De Juan la Cengal ahora también. Sí, no, 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 ahora parece que estaban allí día a día luchando porque pasó un par de veces la frontera con Peluca y Isidoro. Pero bueno, en fin, y volvemos a lo del votante. Y si ahora hay un giro en Europa, Europa da la espalda un poco a Sánchez, Sánchez no tiene buenos resultados, pues las elecciones son importantes, claro, evidentemente. Y Sánchez empieza a caer, el sanchismo, ¿vale? Vamos a hablar de sanchismo. Empieza a caer dentro de 10 años, se presentará otro candidato, que será Pedro Sánchez, pero se pondrá un poquito de maquillaje y unas gafas, gafas con estas que entienden con nariz y bigote para disimular. Y la gente dirá, este, este es el PSOE, este sí que es el que yo creo, porque yo creo en un social. No, 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 generalicemos, miremos. Ya pasó, o sea, después de Zapatero vino Rubalcaba y ya pasó eso, de aquí este es el PSOE bueno, de Rubalcaba, de Rubalcaba. Entonces amansó un poquito a los votantes que tenía porque ese era el PSOE bueno y luego ya pues llegó el que llegó. Pero oiga, miremos lo que ha pasado en Grecia. Desapareció el PASOC y desapareció el PASOC. ¿Qué pasó en Italia? Desapareció el Partido Socialista Italiano y desapareció en Francia. Desapareció el Partido Socialista Francés y no levanta cabeza. Pero en España, vamos, yo siempre lo digo, vamos a ser los últimos en salir de este letargo tan absurdo. Rubalcaba fue el que acuñó el término gobierno Frankenstein. Sí, sí, sí. Y el votante que veían Rubalcaba, un poco por volver a lo de antes, la regeneración enseguida votó al gobierno Frankenstein. Es decir, que de alguna manera es como una especie de secta que se va modulando dependiendo del líder. Tienen a González, Zapatero. A mí la resurrección civil y política de Zapatero ya me ha dejado de piedra. Efectivamente. Porque es que lo echaron directamente, tuvo que acatar todo lo que se le dijo, por eso lo de las conexiones que tú decías de Europa son importantes de investigar. Oye, y resurge, y ya es una referencia histriónica, pero referencia. Y a lo mejor el que vuelve pudiera ser el propio Zapatero. Es decir, que esto es tremendo. Ah, bueno, eso decían, ¿no? Algún movimiento cuando la famosa carta. Yo no me lo termino de creer lo del movimiento porque la carta creo que fue un paripés y más. Yo tampoco, pero está dando mítines otra vez. No, 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 no. O sea, que dice, pero hombre, por favor, tápate un poquito. Eso está claro, pero es que el propio votante socialista hace un año y medio, no, un año y medio, un año, hace un año, todavía te decía, no, es que Sánchez sí que es el que está luchando contra los poderosos, el que está, te salen ahora con el salario mínimo. El salario mínimo interprofesional ahora es el matrimonio homosexual de la época de Zapatero. O sea, tú podías ver a Zapatero asesinando a alguien por la calle y decías, bueno, pero el hombre ha legalizado el matrimonio. Lo siguen diciendo, eh, todavía. No, 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 por eso es como, bueno, en fin. Pero de repente alguien, algún estratega por ahí, por la Moncloa, por Ferraz, o por yo no sé dónde, se le ocurre rehabilitar a Zapatero, y ahora Zapatero es un estadista, un ejemplo. Claro, y les funcionó, si les resucitaron antes de las elecciones del 23J y sacó un millón de votos más el PSOE, ¿para qué le van a enterrar otra vez? Por eso te digo que si Sánchez cae de fenestrado, don Luis dice que en los partidos socialistas, en otros países, yo creo que no, yo creo que dentro de 10 años Sánchez se va, no sé, a Caracas o a Panamá o a los países que le gusta viajar mucho con el Falcon por ahí sin dar explicaciones, y dentro de 10 años vuelve, el candidato que está en ese momento del PSOE lo lleva a un mitin y todos volvemos a la positiva de Pedro Sánchez, porque bueno, el PSOE no fue tan malo. Porque hay una serie de nichos de voto internos, que uno lo cubriría González todavía, un poquito, algo todavía probablemente lo cubra, Zapatero ha vuelto para recordar sus grandes hazañas, la ley de memoria histórica, en fin, lo que ya sabemos, ¿no? Y la tercera modulación, o tercer nicho de mercado, porque al fin y al cabo la política también tiene mucho de mercado, como es obvio, pues te lo cubre Sánchez con su heroica lucha contra el fango y el lodo y el barro y demás. Sí, el PSOE, el PSOE es un zigzag, ¿no? ¿Cómo decís? Es un zigzag, llega, estaba Zapatero, eran malos, malísimos, se van los votantes, llega Rubalcaba, que es el PSOE bueno, vuelve, este es el PSOE guay, es el PSOE bueno, viene Zapatero, es el malo, es el malo, es el malo, y luego vendrá otro, que es el bueno, que será Paje, y dirán la gente, este es este, es el PSOE bueno. O una mujer, ya dicen ya es mujer. Bueno, entonces por eso digo que es importante no caer en las trampas de ese PSOE bueno cuando te sacan a Felipe González. Ese PSOE es igual de, voy a decirlo, de mierdas que el resto de candidatos, el resto de secretarios generales. No, 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 no estoy de acuerdo con usted. Mira, Felipe González es de lo peor. Ahora, los otros, es que van todavía mucho más allá. Es que Felipe González no me parece de lo peor, me parece el peor. O sea, Felipe González es la corrupción pura, representa la corrupción, la llegada de la corrupción en la democracia a este país. O sea, es que es incontable. O sea, Files, Amalesa, Los Galles, Timesport, o sea, era imparable Alfonso Guerra, que Alfonso Guerra ha salido también representando a ese PSOE bueno. Hablando de, pues eso, de cómo era el PSOE antes, pero de cómo era el PSOE antes, cuando metías a tu hermano enchufado en el despacho cobrando no sé cuántos miles de euros por no hacer nada. O como cuando presumía de cargarse a Montesquieu, ¿no? No, cuando presumía de cargarse a Montesquieu. Es que, ¿cuál es el PSOE bueno? ¿El de Corcuera? Es que no lo entiendo. O sea, esto de sacar ahora a los dinosaurios del PSOE cada dos por tres, si os fijáis, cada vez que hay un escándalo, te sacan a los dinosaurios del PSOE para apaciguar al votante y decir que no, que no, que hay un PSOE bueno, que este es el que está aquí, que puede regresar, así que no te vayas porque seguramente vendrán estos, que son los buenos, que no te guste Pedro Sánchez. Y por eso también, aparte, se creó Sumar, que Sumar es el cubo de goteras del PSOE, que siempre lo digo. Ah, no, claro, claro. Al que no le gusta ni Pedro Sánchez, ni el PSOE antiguo, se iba a Sumar. Y luego Sumar, es que es un engranaje perfecto lo que ha creado el Partido Socialista. Han orillado a otro subproducto de la izquierda, que era Podemos, lo han orillado, y ahora pues se les queda gritar y las estridencias y demás. Claro, Podemos. Y un personalismo verdaderamente obsceno, vuelvo a decirlo. Me parece a mí que lo diré en el Montero, un escándalo también, hablamos de Begoña, pero Montero es tremendo la colocación de Montero. Pero bueno, además yo creo que hay unos rasgos psicológicos en los que no quiero meterme, pero cuando Podemos empezó a molestar, entre comillas, un poco, se inventaron a Sumar. Claro, por eso digo. Se inventó a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz es una persona que... La nada, es la nada, absoluta. La única persona que es capaz de estar hablando dos horas sin decir nada. Tú eres un responsable de recursos humanos de una empresa y te viene Yolanda Díaz y dices, madre mía, pobrecita, esta mujer lo que le va a costar es encontrar trabajo. Pero la fabricaron como vicepresidenta, la fabricaron y ahí sigue con su nicho. Cuando Yolanda Díaz aburre, en vez de Sumar, surgirá el movimiento revolucionar. Y en vez de Yolanda Díaz, será Pepita Pérez. Además, mujeres, sí, porque además tenemos ese factor de no me voy a meter con esta señora que no sabe hablar porque me van a llamar machista. Por eso también ya ese comodín es muy importante. Pero el Partido Socialista controla las instituciones, controla todo. O sea, el Partido Socialista es el tuétano de este país. Bueno, porque tener una implantación territorial que eso no se nos olvida, eso es fundamental. Pero no solamente como partido, es que un ambulatorio de la Seguridad Social tiene activistas del Partido Socialista. Es que un instituto, es que hace una semana, dos semanas, creo que hubo una huelga escolar en el colegio de mis hijos y yo un colegio de niños, que hay hasta sexto de primaria, no hay instituto ni nada, el más mayor de ese colegio tiene 12 años, y había pintadas del Partido Socialista en un colegio de primaria de un pueblo. Eso es implantación. Es que han permeado toda la sociedad y por eso es tan difícil desbancar al PSOE. Como lo que decían Luis, que yo no digo que no pueda ocurrir, es más, lo deseo, lo digo abiertamente, porque a mí me parece que es un partido que ha corrompido a España hasta el tuétano. Pero es verdad que han llegado hasta el último rincón. El último villorrio de España tiene un concejal del PSOE. Y eso es una inercia difícil de revertir. Por otro lado, manejan muy bien las marcas blancas, por decirlo de algún modo. Lo de sumar es una operación evidente. Y han añadido a mí un factor que me incomoda muchísimo dentro de la política, el emotivismo. Y las cursilerías. Contra el cual es muy difícil combatir y luchar. Eso lo dijo Milley muy bien dicho, que dice, ellos han hecho una dicotomía de nosotros somos el amor, ellos son el odio. Entonces siempre triunfa el amor. O sea, el discurso infantil. Han conseguido que digas, a mí es que no me encanta el PSOE, pero claro, si no voto el PSOE, voto al odio, al Doberman, que no es nuevo, al machista, al fascista, etc. Y eso el PSOE lo maneja a la perfección. Por eso, el Partido Socialista insiste tanto y tiene tanto miedo a la figura de Milley. Ahora que la sacas a colación. La foto de Milley con una motosierra es muy potente, porque si alguien, en algún caso en este país, llega al poder y no es el Partido Socialista, tiene que tener esa valentía de sacar la motosierra. Lo que pasa, que la alternativa al poder del Partido Socialista se llama Partido Popular. Y en vez de motosierra, sacan unas tenacitas y dicen, voy a cortar aquí. Si me das permiso, no vaya a ser que te moleste, no vaya a ser que salga en la tele, Silvio y Churrondo, y se meten consigo y me pongo en un rinconcito a llorar. Hasta tal punto han llegado esas caricaturas, porque a mí este emotivismo ya es acervado, pues ya digo que, o sentimentalismo, como queramos llamarlo, que en su desesperación Podemos ha mandado una publicidad con Mussolini y demás. Sí, la carta es maravillosa. Es escandaloso. Ya es luchar contra... Mussolini y Franco. Claro, es decir, luchan contra Franco en el año 2024, contra Mussolini. Es una cosa... Vuelvo a decir sinceramente, el votante que piense que realmente votando a Podemos se está combatiendo a Mussolini, bueno, esto ya es oligofrenia, ¿no? No.